Yo soy Chayang Aunque imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitaba Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas así como si nada Y tú te vas así como si nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras? Y el amor que te juraba Y tú te vas Es que te he fallado Cómo yo te puedo amar Y ahora tú te vas así como si nada Y tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas así como si nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras? ¿Dónde quedan las palabras? Y el amor que me he jurado Y tú te vas así como si nada Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón Yo soy Muy bien, Juan Eduardo, nuestro Chayán Y tú te vas Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado Señor Carloncho Bandera Ya estabas, ya estabas, ya estabas Al final una pequeña desafinación Pero en suma, en suma Tranquilos chicos Tranquila esa galera Que tengo que decir que ha sido una buena presentación Ahí está Me ha gustado Porque a pesar que es una balada Es una balada Viendo el video de referencia Y sabiendo lo que es Chayán También a pesar que esta canción es lenta Hay movimiento Y tú lo has tenido Hay movimiento corporal Y lo has tenido Lo que sí te recomendaría En una parte de la canción Donde dice Y tú te vas así como si nada En la primera parte Hay una especie de raspado en la voz Y hay un pequeño raspado Que no lo tuviste Pero en líneas generales Te felicito Buena presentación Muy bien ¿Alguno de nuestros jueces Quiere acotar algo? El señor Ricardo Que se muere de ganas Mira ¿Seguro? Carloncho ¿Les permites? Sí, claro No, si no que Ricardo me decía La desafinación De la desafinación Y Maricarme me está explicando Que Carloncho sí lo había mencionado Que Carloncho ya le había dicho Así es Ah, eso era No intentes matar Porque ya no Es innecesario Estamos coordinados ahora Qué bárbaro Es súper coordinado Atiatados así Están completos Así Completos Tú lo has dicho No, nosotros No, Guardio Señor, muchísimas gracias Por favor A tomar asiento Muchísimas gracias